¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pastor Elkin Salcedo. Pastor Salcedo, gracias por acompañarnos. Qué gusto que está con nosotros. Muchas gracias, Pastor Gabriel Moreno. Qué gusto estar con ustedes y aceptar esta hermosa invitación para este lindo espacio, lindo programa Lesiones de Esperanza. Y que esperamos disfrutarnos y que al final podamos todos aprender más de las Sagradas Escrituras. A ver, Pastor, sí, señora, así es como usted dice. No sé si ha notado que siempre que aprendemos algo de la Biblia, la vida se nos mejora. Así es. Es un tinte que más que se pone en nuestra vida, ¿no? Sobre todo en nuestra vida cristiana, sobre todo aquellas personas que nos estamos preparando para vivir un día en la tierra prometida con nuestro Dios. Y qué bonito es que la misma palabra de Dios, la guía segura que Él nos ha dejado, nos sirva. Nos sirva para cada día aprender cosas diferentes, para vivir no solamente en esta tierra, sino, bueno, donde queremos ir, a ese lugar que está preparando Dios para cada uno de nosotros. Así es, Pastor. Pastor, en esta ocasión que estamos hablando, o vamos a hablar, del libro de Deuteronomio, me llama la atención que, aunque es del Antiguo Testamento, se menciona mucho en el Nuevo. Así es. Y normalmente nosotros solo traemos a colación algo, por ejemplo, si estamos nosotros en un ambiente, solo traigo a colación algo que realmente sea importante para ese momento. Si no, de tantas cosas que tenemos en la vida, ahora sí es tan importante, perdón, si aparece tantas veces en el Nuevo Testamento, es porque tiene, pues, muchas cosas importantes para nuestra vida y nuestro crecimiento. Eso vamos a tratar de mirar ahorita, de juntos compartir y crecer, y los invitamos a ustedes a que nos acompañen en esta jornada. Así es. O sea, ¿por qué, qué injerencia tiene el libro de Deuteronomio? En el Nuevo Testamento, y pues hay un texto, Mateo capítulo 4, versículo 4, que sería bueno memorizarlo, hacer ese ejercicio de reflexionar, de memorizar, y que los invito a que podamos leerlo en casa, si están ustedes, Mateo 4, capítulo 4, miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Es un texto cortito, pero bien interesante. Dice, él respondió, o sea, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Escrito está, ahí está Jesús citando a lo que ya alguien había dicho. ¿Cierto? O sea, él no dijo, yo voy a decir tal cosa, como algunos que, ¿cierto? O cualquiera podría pensar que es un refrán, algo que él se inventó en ese momento. No, lo que Jesús estaba haciendo era lo que la escritura judía siempre se encargaba de anteponer cuando querían hacer referencia a algo que estaba, pues, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento. Porque en el tiempo que Jesús estaba, como es sabido de todos, no había la Biblia, lo que nosotros tenemos hoy, el Antiguo, el Nuevo, eran los rollos, ¿no? Así es. Los libros de Isaías, los Salmos, eran los que más se leían. Y él lo que estaba era diciendo, escrito está, escrito está, ¿qué? En el Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba haciendo referencia. Así es. Y qué lindo, qué lindo, Pastor, y apreciados hermanos y amigos que nos ven, que siempre también que nos preguntan acerca de nuestra relación con Dios, de nuestras creencias, podamos decir... Un escrito está, está. Un escrito está, está. Y no como a veces, no, que en la iglesia me dijeron, no, que es que el Pastor dice. O que el Pastor dijo. Sí, no, no, no. No, sí, el ser humano tiene esa tendencia siempre a mostrar sus propios conceptos, ¿no? Interpretar de acuerdo a lo que cree, a su cultura, o de pronto en el lugar o el entorno donde se mueve. Pero Jesús fue más específico y Jesús es el modelo de modelos, ¿no? Así que el mismo que dio la palabra, él era la palabra, él dijo, escrito está. Escrito está en el Antiguo Testamento todo lo que yo hablo. Y él, más adelante, vemos que él le decía a los fariseos y a los escribas, ¿qué dice? La Biblia habla de mí, los escritos hablan de mí, el Antiguo Testamento habla de mí, como todos conocemos, ¿no? Así es, Pastor, y pues son muchas las referencias muy importantes. Y me llama la atención que, aunque lo cita Pablo y otros autores citan el Antiguo Testamento, me llama mucho la atención que Jesús mismo, o sea, como se dice, el mejor predicador, el mejor maestro, él pudo haber, y tranquilamente Jesús pudo haber dicho solo cosas de él, y eran más que suficientes para nuestro crecimiento. Él no necesitaba citar, pero nos dio un ejemplo. Primero nos lleva a estudiar, ¿no? O sea, si él dice, escrito está, es porque él sabía, y la frase la había tomado, ¿cierto? Algo que siempre me gustó, y lo aprendí desde muy chico, Pastor, y era, y aquí entra a jugar mucho María, la madre de Jesús, porque Jesús aprendió las escrituras, pero ¿quién le enseñó eso? Eso no nació él con un chip ahí, cuando él decía, escrito está, era porque había sido enseñado en las escrituras. María hizo un buen trabajo en esa parte de enseñarle las escrituras a él, de tener ese hábito de leer, incluso niño, muy niño, se sentaba con esos maestros a hablar de la escritura. ¿Por qué? Porque ya lo había aprendido. Entonces, qué interesante es de que Jesús aprendió lo que en su tiempo era para nosotros, hoy la Biblia entera, ¿verdad? Antiguo o Nuevo Testamento. Y Jesús leía las escrituras para estar bien contextualizado, porque la misión que le tocaba era un poco complicada, difícil, y tenía que responder siempre era con un escrito está. Y en esos escritos está, voy a citar algunos ejemplos, Mateo 4, 4 que lo leímos, ¿no? Escrito está. Lo que hay que decir es, en el anterior testamento, ¿cierto? Alguien lo escribió y dijo, es preciso que se cumplan, también dijo Jesús, es preciso que se cumplan las escrituras. O sea, haciendo referencia a una profecía, ¿cierto? Con relación a su ministerio, Marcos. Exactamente, y miren que el principal, podríamos decir, la principal prueba, ¿no? Donde Jesús tuvo que exponer lo que había aprendido fue en la tentación. Ahí usted lo va a mencionar, Mateo 4, cuando se enfrentó al enemigo de Dios, al principal enemigo de Dios, y siempre le respondía con un escrito está. Quiere decir que a Jesús no le dijeron eso, no lo vio por allá en YouTube, no lo vio en Facebook, no lo leí en una cartilla, no, él lo leyó en la escritura. Él sabía que lo que estaba diciendo era la palabra de Dios. Nadie se lo había inventado, era escrito está. Y pastor, un momento muy importante y muy particular que me llama la atención es cuando Jesús, luego de su resurrección, se encuentra con dos de sus seguidores, dos de sus discípulos que iban por el camino de Mahabú, triste, llorando, lamentando, diciendo, no era este el que nosotros esperábamos. Aburridos, iban aburridos. Iban decepcionados de la vida, de tanto tiempo, dejamos tantas cosas, y como que no eran las cosas como esperábamos. Y Jesús llega a hablar con ellos, y Jesús puede haber hecho muchas cosas, un milagro, solo un milagro, y ya habrían dicho, oh, maestro, no. Para probar que era Jesús. Que era Jesús, pero él empezó a mostrarles en las escrituras del Antiguo Testamento las profecías que hablaban acerca de él, y todo lo que hablaba acerca de él. Y cuando él empieza a hablar, ellos empiezan a escuchar las profecías. Y empezó su corazón a encenderse, y te dice, ay, pero cuando ese hombre habla, pasa lo mismo que pasa cuando Jesús hablaba, y es cuando se dan cuenta quién está con ellos. Era la evidencia perfecta, el mismo Jesús en persona. Y esto me llama mucho la atención, y para nuestros amigos que están ahí detrás de las pantallas, podíamos decirles que esta palabra de Dios, esta palabra de Dios, puede resolver los problemas que tenemos nosotros. Porque si la misma palabra sostiene el universo, cuando Dios dijo, hágase, hágase el sol, hágase la hierba, era su palabra la que estaba creando. Y también puede esa misma palabra que sostiene el mundo, pastor, también puede arreglar los problemitas que tenemos nosotros. O sea, la palabra de Dios es suficiente para salvarnos. Nos muestra, a través de ese episodio que usted estaba comentando, de que Jesús no necesita solamente mostrar milagros para nosotros creer. Es a través de la guía segura que Él nos ha dejado. ¿Verdad? Y que ahí podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza en salvación. Hace unos años, con relación a eso que usted menciona, pastor, escuché una anécdota de unos muchachos llegaron a un campamento, y vieron a un muchacho de la iglesia que andaba todo el tiempo con la Biblia. O sea, iba a cenar y cargaba su Biblia. Iba a ir al baño y lo veían con su toalla y todo, iba con su Biblia y ya los muchachos dijeron, bueno, está bien, ir a cenar porque de pronto viene, pero ir al baño con la Biblia. No la soltaba, no la soltaba. Lo que más le llamó la atención fue que había una competencia de atletismo y el muchacho corrió con la Biblia en la mano. Y entonces los muchachos como que dijeron, no, no podemos quedarnos con esto. Entonces fueron terminada la competencia y dijeron, venga, ¿por qué no sueltas la Biblia? O sea, sí, la Biblia es la palabra de Dios y todos aquí la leímos, pero es que lo vemos comiendo con la Biblia, se baña con la Biblia y ahorita compitió con la Biblia. No era más fácil competir sin la... Y él le dijo, no, claro, era más fácil. Pero él le dijo, es que este libro me ha transformado tanto la vida que yo no quiero perder ni un solo momento de esa conexión con Dios por medio de la palabra, ¿no? Usted mencionaba ahorita eso, o sea, es un Dios que sostiene todo. De hecho, lo que somos, yo considero lo que somos hoy es porque yo creía la palabra de Dios de que podía transformar mi vida, de que en sus manos estaría seguro. Estamos predicando, estamos compartiendo este contenido, ¿no? Este programa junto a ustedes, porque confiamos en que la Biblia dice que sembramos la palabra de Dios y se devolverá con muchos frutos que permitiremos que muchos conozcan y lleguen al cielo. Entonces, es basados en esa palabra de Dios, ¿no? Que continuamos haciendo cualquier cosa. Es la guía segura que nosotros debemos de tener. Y me gusta porque, bueno, Jesús es nuestro mayor modelo. Yo siempre lo veo así. Lo que hizo Jesús, nosotros debemos hacerlo. Y Jesús respondió ante Satanás. A las tentaciones. Y precisamente en ese episodio magnífico que narra Mateo 4, respondió, fue con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Esa espada ayudó a defenderse. La pregunta es, Pastor, si Jesús, el mismo Hijo de Dios, utilizó la palabra, su espada, para defenderse al enemigo, y entonces nosotros también deberíamos hacer lo mismo. La espada, la palabra de Dios, debe ser nuestra arma segura. No para dañar, porque la Biblia dice que la Biblia no es útil para eso. Pero no, sino para edificar, para animar, para dar esperanza a las personas que andan en oscuridad, ¿verdad? Y la palabra de Dios es como esa lámpara, ¿verdad? Que alumbra, que alumbra el camino. Y Jesús nos dio ejemplo. Y aquí podíamos, me gustaría resaltar tres aspectos que Jesús, al hablar o al exponer la palabra o al responder con un escrito está, resaltó. Y es, uno, Dios nos provee el alimento físico y el espiritual. ¿Dónde encontramos nosotros esa promesa? Aquí, Satanás le quiso mostrar a Jesús de que, aunque tenía hambre, podía llegar a ser un milagro ahí, en ese episodio. Pero Jesús confiaba en su Padre. Confiaba en la misión que habían comentado. Nosotros también debemos de confiar en Dios. Dios dice en su palabra que nunca nos dejaría solos. Nos acompañaría hasta el fin del mundo, Pastor. De hecho, Pastor, hay un texto que lo relaciono con eso y me ha ayudado mucho, porque pasa momentos difíciles en muchos aspectos económicos. Y en texto que está en Salmos, que dice, joven fui y envejecido. O sea, han pasado muchos años. Muchos años. Pero en todos esos años, dice el salmista, nunca he visto un justo desamparado ni a su descendencia. Y cuando vean esas situaciones, digo, no, estamos en buena mano. Hay esperanza, hay un Dios poderoso en quien podemos confiar. Esa es la primera parte. El segundo aspecto que quiero resaltar es que debemos siempre, Pastor, así como Jesús en el desierto, vivir confiados del cuidado de Dios. No solamente de que Dios va a proveer, de que la harina nunca escaseará en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra familia, sino también del cuidado de Dios. Jesús estaba ahí, era enfrentado con el enemigo. Se habían visto mucho tiempo, miles de años atrás, allá en el cielo. Y ahora estaban en plena batalla allí. Así que Jesús confiaba en su Padre. Y el tercer aspecto es que solamente Dios es el único que merece respeto y adoración. Que es lo que Satanás ahí en ese episodio de la tentación quería hacer de que Jesús dudara de eso. Y Jesús le dijo, no, 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 citando Deuteronomio, ¿no? Así es. Solamente a tu Dios adorarás. Y que en ese contexto que se me hicieron esos tres puntos importantes, siempre, a las cuatro tentaciones, él siempre contestó con un... Con un escrito está. Escrito está. Escrito está. Él no se puso, no, mire, que... Y él era Dios, o sea, él pudo... Pero citó la escritura. Pastor, aprovechando para hacer un énfasis en eso del escrito está, para el escritor hebreo, el judío, para él era importante, y ellos siempre que iban a decir algo, siempre le colocaban escrito está. O cuando Jesús hablaba, de cierto, de cierto os digo. Quiere decir que lo que se iba a decir más adelante, no tenía cuestionamiento. Era infalible. No tenía... Es una duda, no. Era así y punto. Porque era la palabra de Dios. Era el mismo Dios quien iba a decir lo que, posteriormente, iba a decir a un escrito está. Así es. Y, pastor, me llama la atención que Dios llama a un pueblo. Sí. Es el pueblo de Israel. Así es. No merecía, no tenía nada de diferente a ningún pueblo, solo que Dios decidió tomarlos a ellos con una función muy especial, pero también, o sea, Dios tenía algo especial para ellos, pero luego también, por medio de ellos, quería que ese plan se multiplicara para todos los... las personas. Los pueblos vecinos. Qué importante mensaje, pastor, nos da de Deuteronomio, capítulo 10 al 19, con relación a ese plan de Dios para Israel y a través de Israel para todos nosotros y para las ciudades futuras. El pueblo de Israel le costó un poco aceptar eso, ¿sabes? De que no solamente eran ellos los que debían recibir la bendición. Le costó incluso, miren, hasta Pedro y Pablo, recuerdan que habían pugnas allí. Sí, señor. Habían conflictos ahí de que Pablo decía, no, el evangelio es para los gentiles, hay que llevarlo. Y Pedro decía, no, 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 primero los judíos, primero los judíos. Hasta allá llegó ese asunto desde el Antiguo Testamento. Pero le costó un poco a Israel entender de que las bendiciones no solamente eran para ellos y Dios le tuvo que decir a ellos, miren, el Dios de ustedes, yo soy Dios, no hace excepción de personas. El evangelio es para todos. Y esto, haciendo un paréntesis aquí, para nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos, la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente ha sido dada para nosotros. Dios nos dio un mensaje y yo estoy seguro que este mensaje salva. Este mensaje salva. Pero este mensaje no es para que nosotros nos quedemos con él. Es para que nosotros seamos luz. La palabra de Dios es una antorcha encendida que debemos de llevar a otros. Y se nos ha dado la responsabilidad y el privilegio al mismo tiempo de poder llevar este mensaje a otras personas que no lo conocen. Y ese fue uno de los problemas del pueblo de Israel. Por eso Pablo cita siempre a Deuteronomio y citó específicamente esa cita del capítulo 10 de Deuteronomio diciendo que Dios no hace excepción de personas. El evangelio es para todos sin excepción. La salvación es para todos. De hecho, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que es Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios a qué? Al mundo. Al mundo. Qué bonito eso. Al mundo. La salvación, el Hijo de Dios y la salvación hecha desde antes de la fundación del mundo era para todos. Y yo veo también, por ejemplo, en la promesa misma a Abraham, ¿no? Y en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no va a bendecir a ti nada, no. Sino por medio de él, ¿cierto? A todas las personas que estaban allí cerca. Así es, así es. Interesante eso. Qué interesante ese punto, Pastor. Pastor, pero... Ah, bueno, no. Yo voy a mencionar... Sí, sí, sí. En el Nuevo Testamento también se menciona ese tópico. Sí. ¿Qué otros textos del Nuevo Testamento, Pastor, nos hablan? Por ejemplo, vemos en Hechos. Hay unas citas, hay una cita. Hay varias citas que podemos mirar aquí. Están en Hechos. Hay otras que están en Gálatas. Vamos a leer si quieres una de esas. Vamos a leer una de esas, sí. Vamos a leer aquí. Vamos a buscar la cita. Aquí yo voy a buscar, por ejemplo, Primera de Pedro, Pastor. Exacto. Le dame aquí con esa. Deja, nos dice Primera de Pedro. 1.17 nos dice. Sí, señor. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que si invocamos al Padre que no hace acepción... De personas. De personas. No hace Dios... Jesús dijo, el que a mí viene... No le echo fuera. Yo no le echo fuera. Hay otra cita que se encuentra en Juan. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 25. Juan capítulo 4, versículo 25. En ese famoso encuentro de Jesús con la mujer, la mujer samaritana. Incluso ella pensaba que el Mesías, los judíos, con ese mensaje de que los judíos, el Mesías era solamente para ellos. Jesús, el capítulo 4, versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Miren lo que dice ella. Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús era para todos. Porque había ese conflicto ahí también, que ella decía, no, que nosotros recogemos lo que ustedes dejan por allá. Pero la salvación, Jesús le dijo, es para todos. Para todos en general, Jesús no vino a ser excepción de personas. Nos dio muchas lecciones. Por ejemplo, mire, veo en Romanos 2, 11, pastor, que nos dice, 2, 11, sí, señor. Luego aquí. Porque para Dios no hay excepción de personas. Que era algo que no entendía el pueblo judío cuando Él vino a hablar con los pecadores. Se espantaban porque, no, ellos esperaban que solo estuviera con los sacerdotes, con los escribas, ¿cierto? Pero Él iba al que lo... Si era un sacerdote, iba. Si era como el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Un líder, iba con Él. Pero si venía una persona... A todos los decidía. A todos. Una ocasión les dio tremenda lección cuando les dice, ni siquiera en Israel. He visto a un hombre con tanta fe. Y eso para ellos fue una ofensa. Para ellos fue una ofensa. Pero miren qué interesante que Jesús... Una vez me preguntaron por qué Jesús andaba con esa gente. Le decía, lo que pasa es que Jesús no esquivaba. Y ellos tampoco esquivaban a Jesús. Porque los escriben los fariseos, sí lo esquivaban. De hecho, la Biblia narra en muchas ocasiones que lo buscaban era para tentarlo. No lo buscaban para ser salvos, sino para tentarlo. Pero Jesús mostró a través de las Sagradas Escrituras, de que Él vino a salvarnos a todos, sin excepción. Y de hecho, el apóstol Pablo hablaba de eso. No hay judío, no hay griego, no hay... O sea, ya no hay. Es un solo linaje. Y por eso Jesús fue muy específico en la misión de Mateo 28, 19 y 20. Ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Porque este Evangelio es para todos, sin excepción. La salvación también era para ellos, haciendo énfasis en lo que Deuteronomio nos estaba explicando allí en capítulo 10. Así es, y que Dios nos ayude, apreciados, a no hacer esa excepción. O sea, Dios no la hace, pero a veces nosotros... Sí, y miren, a veces, aún siendo religiosos, aún siendo cristianos, no te hables con Él porque es de esa iglesia. ¿Hacemos muros? Claro, con más razón, si nosotros debemos buscar con cariño, mostrarles lo que Dios... No es tratar de convencer a nadie, no, es compartir con ellos. O sea, ¿cómo van a conocer si nosotros empezamos, cierto, a colocar el muro, la barrera? Pastor, y algo que deberíamos que la lección, este contenido que estamos hablando, nos enseñaba, era de que, así como el pueblo de Israel le pasó, de que ellos se amurallaron, pensando de que las bendiciones solamente eran para ellos, debemos de tener cuidado, hoy como pueblo de Dios, también de no repetir eso. De no repetir eso, porque así como el Israel le fue quitado ese privilegio como nación, no como personas, como nación, de llevar la salvación a otros, también a nosotros se nos puede quitar, si no estamos haciendo el trabajo, porque es una misión la que Dios nos encomendó, para ir a predicar el Evangelio, a todo lo que esté cerca de nosotros, pero a veces nos enfrascamos tanto en que la verdad es nuestra, y nosotros somos los que la tenemos, que no hacemos nada con ella, y estamos, en vez de hacer un bien, estamos haciendo un mal, no solamente para el mundo, porque no la estamos predicándole, sino también para nosotros. Y que nos andemos a un daño, yo les voy a contarles que me pasó una de esas, que aunque entran como cometemos errores, tenía mucha hambre, y tenía dinero y me compré un pollo, y me lo comí yo solo, no le di a nadie nada, me lo comí. No dejó ni los huesos. Nada, y me enfermé, y cuando estuve enfermo, lógico, mi papá luego se dio cuenta, y luego me molestaban, pero aquí voy con esto, que a veces, entonces, como usted lo menciona, Pastor, nos alimentamos de la palabra, Dios nos bendice, y cuando nosotros no compartimos eso que Dios nos da, nos empieza a afectar, se nos empieza a subir el ego, o sea, empieza a dejar de ser bendición, no porque la palabra no sea bendición, sino porque el uso que yo le estoy dando no es el correcto de tomarla, de vivirla, de compartirla y de que funcione. Entonces, a veces nos puede pasar eso, ¿no? Nos alimentamos y, ah, yo sí sé, ah, yo cuando quiera les doy un tema, esto le comparto, pero a cierto grupo de personas, no a donde Dios me llame, sino yo quiero esa ya, y si me miran aquí. O sea, nosotros sí hacemos excepción de personas. Lo que no hace Dios. Lo que no hace Dios, nosotros como pecadores lo hacemos, Pastor, y qué cosa interesante esa, de que, miren, hay una cosa que siempre se ha ilustrado para dar a entender eso que usted está diciendo, de que recibimos, recibimos y no damos, es lo del mal muerto. El mal muerto recibe algunas corrientes de algunos ríos, pero no da, por eso se llama así, ¿no? Sí, y ahí no hay nada. Ahí no hay vida, ahí no hay nada. Entonces, nosotros como cristianos muchas veces nos comportamos así. Recibimos, nos hemos convertido en expertos para oír, para oír, para oír, pero no hablamos esa palabra, y si no la hablamos, mucho menos la practicamos. Entonces, debe de haber una coherencia, ¿verdad?, entre el ser y el hacer. Oír, nosotros debemos de oír la palabra de Dios, la recibimos un día, ahora debemos de llevársela a aquellos que en este momento están como nosotros estábamos hace un tiempo atrás. Así es. Y, Pastor, ahora hay otro tema que está en del autonomio y aparece en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con algo un poquitico más complejo para muchos, pero realmente a él lo muestra muy sencillo, y es la ley. Ok. Y la salvación. Cierto, allí se menciona que maldito aquel que está como bajo la ley. Y entonces, algunos cristianos de alguna dominación dicen, si ve, guarda la ley, está maldito, porque estamos en la gracia. Entonces, ¿cómo relacionar eso que dice Deuteronomio 27, 26 y 21, 22, con lo que menciona Gálatas 33, perdón, 3 del 1 al 14? 3 del 1 al 14. Ahí podemos encontrar la cita y la referencia. En sí, lo que el apóstol Pablo estaba enfatizando ahí no era por debajear la ley. No era decir que la ley... Sí, en mucho énfasis, es muy específico en eso, sino que Jesús, aunque fue nacido bajo la ley, alguien necesitaba pagar por el pecador. Porque, obviamente, éramos nosotros los que merecíamos morir. No era Cristo. Pero como Cristo también nació bajo la ley, porque nació en medio de la naturaleza pecaminosa, solamente era la ofrenda perfecta. Él, el que podía hacer ese sacrificio. No había más nadie, no había más nadie que pudiese hacer eso. Y era una ofrenda perfecta, así como lo ilustraba el sistema de sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento, y que desde Génesis hasta Malaquía se muestra. Entonces, la forma en que se relaciona es que había un hombre que tenía que pagar, pero no éramos nosotros. Jesús se puso en nuestro lugar. Se hizo maldición por nosotros. Y ahí vemos en que el Deuteronomio menciona, pastor, que todo el que era colgado en un madero tenía que morir. Y se creía, se creía por tradición, de que un hombre o una mujer que era colgado en un madero era un maldito de Dios. O sea, estaba condenado a la muerte eterna. Y ese lugar fue el que Jesús vino a tomar por nosotros. O sea, Jesús vino a morir nuestra muerte, pero no la que nosotros ahora, porque nosotros seguimos muriendo, aunque Él clavó nuestros pecados en la cruz. Era la muerte eterna. Y pagó en la cruz, se hizo maldito por nosotros, llevando nuestros pecados. No tenía esa maldición. ¿Cierto? La tomó sin tener nada que ver con ese... Y la ley, pues la ley, obviamente la ley te exige, ¿no? Tú te pasas el semáforo en rojo y la ley le dice, tú tienes que pagar. ¿Verdad? Y la ley está ahí, es para eso. No para quitarla. Jesús no hizo eso. Y cuando Él menciona, por ejemplo, en Gala 31 de 14, me llama la atención, Él hace, para mí, así como un paralelo entre dos tipos de personas. Yo leo a Gálatas 3, dice, en el versículo 6, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿cierto?, a los gentiles, o sea, a todos, sin hacer la excepción de personas, dio de antemano a la buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos. O sea, habla de la fe, ¿cierto? Y luego el versículo dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Exacto. Pero los que dependen no quiere decir que los que guardan, sino los que confían en que la ley, ¿cierto?, les va a salvar. Porque lo que Pablo también especifica allí es que la ley no salva. Así es, ese es el punto. Ese es el punto exacto, ese es el punto central del capítulo. No es que la ley salva, y tampoco nadie va a ser salvo por la ley. No te puede salvar la ley. Es más, la ley es como el hallo, ¿no?, como el tutor. Así es. Te agarra por la mano y te dice, mira, tú tienes que ir a donde el que salva. Allá, ve para allá. Allá donde está Jesús. Cristo Jesús, el que murió por los pecados de usted, él salva. No yo. O sea, la ley está diciendo eso. La ley es como eso, ¿no?, como un tutor, como un hallo. Pablo lo explica allí, de que te guía, te muestra, como cuando tú te acercas al espejo, y verás, y estás sucio ahí, y te dice, ah, estoy sucio aquí. Pero el espejo no te limpia. Tienes que ir a las manos o al baño a limpiarte. Eso hace la ley. La ley te muestra, te revela la condición pecaminosa en la que tú estás. Entonces, sin la ley nosotros, ¿cómo haríamos para vivir? Si es la que nos está diciendo, hey, tú tienes un problema. Entonces, ese problema lo arreglamos, dice el apóstol Pablo, es aceptando por fe, así como Abraham, el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Ahora, hay otra parte de Autonomio que aparece en el Nuevo Testamento, de Autonomio 18, del 15 al 19, voy a leerlo. Dice, un profeta como yo, te levantará Jehová tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él la oiréis. Conforme a todo lo que pedéis a Jehová tu Dios, en el horé, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Dios, mi Dios, ni vea yo ese gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, bien, está eso, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú, le levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en tu boca, y él le dirá, en su boca, perdón, y él le dirá todo lo que yo les mande. Pero cualquiera que no diga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí, pastor, ¿cómo se relaciona esto que está en Autonomio con algunas cosas que Pablo, cierto, y Esteban tratan de aplicar de Autonomio? Hay unas citas, hay varias citas que el Nuevo Testamento nos muestra, pero el punto central de esa pregunta que usted me hace, pastor, es que Jesús es el centro de la salvación. La Biblia y la Palabra de Dios, esta Biblia, el centro de las Escrituras es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Entonces, estos pasajes, por ejemplo, Hebreos 7, 25, Hebreos 7, capítulo 7, versículo 25, dice, Hebreos 7, 25, por eso puede también salvar perpetuamente, otras versiones dicen eternamente, hay otras versiones que dicen completamente, a los que por él se acercan a Dios, y mire lo que dice ahí, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote, y al mismo tiempo es el profeta, ilustrado ahí en Autonomio. Jesús es el profeta, y es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y en Autonomio nos muestra que intercedería por el pueblo, Jesús también hace esa función, hace esa función de intercesor, ahí lo dice, intercede por nosotros siempre, ¿para qué? Para salvarnos, para salvarnos, y hay otra cita, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, me gustaría también que la buscáramos, mientras que, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? Dice, hijitos míos, este es un versículo muy famoso, estas cosas hoy escribo para que no, ¿qué? No pequeis, pero si alguno ha pecado, ahí está, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, Jesús era el profeta, Moisés está diciendo, va a ser levantar un profeta como yo, va a ser levantar un profeta que va a salvar el mundo, se va a levantar un profeta, alguien que intercede entre Dios y ustedes, Dios va a levantar... Que fue lo que pidió el pueblo, ¿no? Ya no queríamos, estábamos asustados de escuchar a Dios, ¿qué le hable a usted? Un intermediario, un intermediario, entonces, Moisés resaltó nuevamente ese oficio que Jesús iba a tener, esa misión de ser un profeta también, de ser un sacerdote intercesor por su pueblo, ¿verdad? O sea, que había esperanza, había esperanza en saber de que el Mesías prometido era el que Moisés había hablado hace mucho tiempo atrás. Y, pues, hay otro tema bien interesante allí en Hebreos, en, perdón, en Deuteronomio, que también se repite en el Testamento, y es que se habla de mucho de las bendiciones, de decir, eh, te guardaré, pero hay una cosa que a veces olvidamos, mis apreciados, y nunca vamos a olvidar, es la justicia de Dios. Así es. Y así como en Deuteronomio nos habla, ¿cierto?, de las bendiciones también se habla, de las maldiciones, que la maldición para mí es la simple consecuencia de no escuchar a Dios. De no escuchar la voz de Dios. Atentamente, dice, atentamente. Porque a veces la podemos escuchar, pero no atentamente, como lo dice ahí. Y ahí, en el Nuevo Testamento, algo correlacional con eso de Deuteronomio, que lo encontramos en Hebreos, capítulo 10, ¿cierto?, 28 al 31. Pastor, ¿cuál es ese tema? Y una importante advertencia. Sí, lo que en sí nos está diciendo el apóstol Pablo allí, es que no debemos de perder nuestra confianza, como lo dice Hebreos 10, 35, en Dios, que tiene grande galardón para cada uno de nosotros. Esa es la conclusión. O sea, Pablo nos está diciendo allí, nos está advirtiendo más bien, de que estar lejos de Dios, estar lejos de Dios, lo que va a acarrear sobre nosotros es eso. Y ahí lo mira como lo dice puntualmente, dice, horrenda cosa. Horrenda cosa. Es caer en manos. Del Dios vivo. Del Dios vivo. O sea, el mensaje que está diciendo Pablo es, están advertidos. Eso es lo que nos está diciendo. Va a ser tremendo. Es como cuando nuestros padres nos decían, te vas a caer, mira que te lo estoy diciendo, y nos caíamos. Y él decía, te lo dije. Sí, claro, y no lo empujó. No lo empujó, te lo dije. Dios es lo mismo, actúa con nosotros de la misma forma. Nos está advirtiendo. Y hay una cita que me gustaría leer, Pastor, Romanos capítulo 8, que es bien contundente para esto que estamos leyendo. Y podríamos decir que es como el sello ahí de este contenido. Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Y ahí está la clave del versículo. No hay condenación para los que están. O sea, la palabra, y esto para que nuestros amigos también se lo graben allí. Y bueno, de pronto se les olvida todo lo que hemos hablado en esto. Pero que no se olvide esto. La clave es permanecer en Cristo. Esa es la clave. Deuteronomio y bueno, todos los libros del Pentateuco. Siempre llevaban a eso. Y los que han estudiado bien el Antiguo Testamento se podrán dar cuenta de que los profetas siempre se levantaban. Era diciendo, volveos a Dios. Vuelvanse a Dios. Y siempre el pueblo de Israel cuando caía esclavo, cuando caía con dificultades, con problemas. Era por eso. Porque precisamente se habían apartado de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, ya no hay condenación. O sea, el pecado ya no hace mella en nosotros. Pero hay una condición. Tenemos que permanecer. Permanecer en Cristo. Ahí está. Esto, dice ahí, no es conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos, en este momento cuando conocemos a Jesús, cuando nos entregamos a Él, nos lleva a hacer buenas cosas. Nos lleva a vivir una vida santificada. Pero en Cristo. No fuera de Él. Así es. Pastor, un pensamiento ya para cerrar, con el que usted tal vez nos resuma, ¿por qué tan importante, por qué tanta relevancia y tanta injerencia o tantas declaraciones en el Nuevo Testamento basados o tomados del libro de Deuteronomio? Interesante es mirar que los autores del Nuevo Testamento no fueron ajenos a lo que en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y ellos refuerzan, refuerzan en cada uno de sus escritos del Nuevo Testamento todo lo que Deuteronomio decía. Y como vimos durante el contenido, Jesús mismo, Jesús mismo hizo relevancia de lo que es el libro de Deuteronomio y siempre le preguntaba a ellos, ¿qué dicen las Escrituras de mí? ¿Qué dicen las Escrituras de mí? Porque los quería era llevar a razonar, a mirar, a que miraran a Cristo no solamente allí, sino que lo miraran como el Mesías prometido. Y esa parte, me gusta mucho ese versículo de Juan 1.11, cuando el apóstol dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron, a los suyos, sin ese, no es suyos, es suyo. O sea, a los suyos es el negocio de él, ¿qué fue lo que él vino a hacer? A salvar gente. Pero los que estaban, o sea, a los suyos, a los que él vino a salvar, no lo conocieron, qué triste. Y ignoraron muchas veces, ignoraron muchas veces esa relación que había. O sea, mire, hay una, la escritora famosa, Elena White, describe en el deseo de toda la gente que muchas de las cosas que le sucedieron a ellos, a este pueblo que rechazó a Jesús, se debió a eso, de que ignoraron las Sagradas Escrituras. Los líderes del pueblo que tenían que enseñar las Escrituras, que tenían que mantener al pueblo activado en las Escrituras y pendiente de lo que estaba pasando, bueno, dice que ellos mismos estaban siendo parte de la profecía y no lo sabían. Qué triste, ¿no? Así es, Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pastor, por el tiempo que ha dedicado para ayudarnos a crecer espiritualmente en esta ocasión. Este tema tan importante, tan interesante de Autonomio, un libro que tiene mucho para enseñarnos. Hay muchas personas que dicen, no, ya el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no funciona, solo es el Nuevo, pero aquí vemos como el mismo Jesús, con claridad, citó mucho y citó bastante el libro de Autonomio para momentos tan importantes como la tentación y otros momentos más en su ministerio. Va a ser un consejo para todos aquellos que tienen la facilidad de tener este contenido y otras lecciones que están escritas a través de Autonomio. No voten eso, o sea, si lo van a guardar, ténganlo allí, pero ténganlo presente porque esto es oro puro. Esto no se puede votar, estas grandes lecciones que hemos aprendido en este tiempo de Autonomio. ¡Guau, qué libro maravilloso! Y cómo nos confirma que lo que fue escrito allá era no solamente, y eso es algo que me gustó de este contenido, no solamente para el tiempo de Israel, no solamente fue para el tiempo de la Iglesia Apostólica, es para nuestro tiempo también hoy, Pastor. Es muy importante que resaltemos eso. Ah, sí, de Autonomio ya pasó, el Antiguo Testamento, pero la verdad de los principios que están impugnados allí también son para nuestro tiempo. Así es, Pastor. Mil gracias por acompañarnos. También gracias a ustedes por estar allí siempre con nosotros, compartiendo este contenido, haciendo que muchos personas puedan conocer más del amor de Dios. Así que vamos a cerrar esto, como vemos, con una oración. Amén. Amor, amén. Bendito Dios, gracias por traer al Pastor Elkin Salcedo a acompañarnos en esta ocasión. Gracias por su ministerio, sigue guiando su salud, su vida, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Síguelo utilizando de manera poderosa. Gracias porque nos recuerdas hoy una vez más que tu palabra es completa. Amén. Señor, y que en el libro de Autonomios hay verdades maravillosas que necesitamos, y algunas de esas son el no hacer acepción de personas, Señor. El recordar que Dios es un Dios de misericordia, que intercede por nosotros por medio del ministerio de Jesús, pero también es un Dios de justicia, y que pronto esa justicia vendrá para rescataros de este mundo de pecado. Permítenos, Señor, compartir este mensaje. Primero que todo, orar, leerlo, recibirlo, aplicarlo, para luego ir a compartirlo a otros, Señor. Gracias por esta oportunidad de crecer junto a ti a través de tu palabra. Permítenos, Señor, que no solo nuestras palabras, sino que nuestras acciones sean coherentes con tu palabra también. Nos colocamos en tus manos de amor, bendice la vida, los hogares, los sueños, los proyectos de cada persona que nos ve y nos escucha a esta hora. Que tu paz llene sus vidas, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso, gracias. Muy amable, gracias a ustedes y les esperamos en una próxima lección de esperanza.